Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una entrevista especial y es que tenemos ni más ni menos que a uno de mis referentes y estoy seguro que es de muchos de vosotros, que es Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario que recientemente ha sacado un nuevo programa más basado en la filosofía que en el fitness en sí aunque creo que la filosofía que tiene forma mucha parte del fitness que se llama Invicto y sobre ello es sobre lo que vamos a hablar en la entrevista. En esta primera parte vamos a ver por qué es importante tener una filosofía de vida qué es el estoicismo y cuáles son sus bases y sus principios. Pero antes de empezar con la entrevista es interesante que mencionemos a nuestros patrocinadores que por un lado tenemos a ManaFood que es una empresa que te prepara la comida y te trae tapes a casa para que simplemente los calientas y te los trae con tus cantidades, tus macros, etc. para que no tengas excusas para saltarte la dieta y que tenéis un 10% de descuento si utilizáis en la primera compra el código FITMAN, todo con mayúsculas y en las siguientes compras además tendréis un 5% de descuento. Y por otra parte también hay que hacer una mención a Audiofit que abajo voy a dejar un enlace para que tengáis un mes gratis y Audiofit lo que hace es que te da cursos de fitness por audio para que no tengas que perder el tiempo y normalmente vale 10€ al mes pero como digo os doy un mes gratis simplemente con el enlace de la descripción así que no me enrollo más y dentro vídeo. Muy buenas pues hoy tenemos con nosotros a Marcos Vázquez que estoy seguro de que todos vosotros ya le conocéis y lo primero que quiero hacer Marcos como siempre es darte las gracias porque hayas estado venir al podcast por segunda vez ya así que ya te puedes considerar como invitado platino que puedes venir cuando quieras como en el hormiguero y lo segundo que ya te conoce la gente pero que por si acaso hay alguien que está muy perdido que te presente un poco y también como has venido a hablar de tu nuevo programa de Invisto que nos haga una introducción de en qué consiste este programa y qué pretendes conseguir con él. Perfecto. Bueno, soy Marcos Vázquez muchos me conocerán por el blog Fin de Revolucionario igual que tú pues tengo un podcast donde además entrevisto a figuras muy bueno, para mí destacadas en un ámbito u otro de la salud y es cierto que desde hace un tiempo también estoy haciendo mucho más énfasis no son la salud, por así decirlo, fisiológica o física y hablar de alimentación y entrenamiento y tal sino la parte mental creo que es ese componente que me faltaba de alguna manera porque yo lo que intento en el fondo es estar con una visión integrada global de la salud creo que falta en el mundo actual en el mundo de la salud actual esta visión un poquito más integrada y me faltaba ese componente y para mí Invicto es la respuesta a esa carencia y de manera resumida diría que Invicto es un programa que intenta mejorar nuestra mentalidad pero desde la base es decir, no son unas tecnologicas que te van a ayudar a regular las emociones o a definir los objetivos o a vencer tentaciones y creo que de todo esto hablaremos hoy sino que empieza hablando de una idea a la que antiguamente se le daba mucha importancia y que hoy parece que hemos olvidado que es la filosofía y más concretamente la filosofía de vida es decir, intentar dar respuestas bueno, no dar respuestas sino ayudar a que cada uno desarrolle sus propias respuestas pero guiados un poco por el conocimiento y la experiencia de personas que han dedicado mucho tiempo a pensar sobre cómo vivir y creo que si empezamos por aquí pues todo lo que viene después en cuanto a herramientas concretas pues prácticas, técnicas, etcétera pues va a funcionar mucho mejor y bueno, lograr todo esto es el objetivo principal de Invicto Se podría decir que más que darte la respuesta a tus preguntas o a tus problemas lo que hace es que seas capaz de crearte un sistema para encontrar la mejor respuesta a las preguntas, ¿no? Claro, en el fondo es ayudarte a reflexionar sobre los elementos clave una de las cosas que digo en el libro es que la mayoría vive su vida más en base a sus apetencias inmediatas y a la inercia social que a una reflexión real de, oye, ¿qué quiero hacer en mi vida? ¿qué objetivos son valiosos para mí? y por tanto un poco lo que intento es acompañar a todo el mundo a las personas que lean el libro a hacer esa reflexión qué preguntas se deben hacer pero obviamente también las intenta guiar no son una serie de preguntas abiertas y ahora búscate la vida intenta guiarles y al final yo creo que las grandes verdades, entre comillas que muchas veces son clichés pero son clichés porque son ciertos son verdades universales y no son cosas que hayamos descubierto hace poco sino que vienen de antiguo y si te das cuenta pues las grandes culturas, civilizaciones, filosofías tienen muchos elementos en común y estos elementos en común encierran, pues como digo, verdades que pueden enseñarnos mucho ojo, sin renunciar a toda la psicología moderna que me parece muy importante y por eso en este programa lo que he intentado es combinar ambos filosofía clásica con psicología moderna y el resultado es ese un proceso que no te intenta dar respuestas te da guías pero sobre todo te ayuda a hacer tus propias preguntas y a partir de ahí pues a marcarte tus objetivos tu propósito tu dirección en la vida vale, creo que con esta introducción más o menos has respondido a la primera pregunta pero por si quieres extender algo más sería habla de la importancia de tener una filosofía de vida ¿por qué consideras que sería tan importante el que cada uno tenga su propia filosofía de vida? bueno, en el libro digo que vivir sin filosofía es como vivir sin dirección en el sentido de que la mayoría, como digo vive más basado en lo que le apetece en cada momento en sus apetencias que en sus principios para algunos autores esto es lo que se denomina hedonismo ilustrado hedonismo porque al fin lo que guía a sus vidas es eso hacer las cosas que les apetece evitar las cosas que les causan incomodidad o dolor o lo que sea y ya por el lado de hedonismo sería eso luego obviamente es cierto que no hacemos todo lo que nos apetece sino que aplicamos ciertas limitaciones a nuestros impulsos y estas limitaciones están marcadas por los convenios sociales de ahí lo de ilustrado y el objetivo de tener una filosofía de vida por lo que me parece importante es porque te hace ir un paso más allá ¿vale? como decía pues te te obliga o te hace dedicar más tiempo a reflexionar sobre lo que realmente queremos lograr a largo plazo en nuestras vidas sobre qué valores o principios deberían guiar nuestras vidas y pues de nuevo no es un simple ejercicio filosófico o conceptual o sea tenemos evidencia de los beneficios pues de ejercicios que plantea en el programa como clarificación de valores ¿vale? y el propósito es justo esto y sabemos que reflexionar sobre estos principios estos valores nos ayuda a lograr nuestros objetivos y al final a vivir mejor por tanto aunque filosofía de vida tener una filosofía de vida suena así un poquito no sé cómo decirlo ¿no? pero new age o abstracto es eminentemente práctico y el objetivo es ayudarnos realmente a vivir mejor es decir para encontrar una dirección y no hacer lo que nos lleva nuestros instintos sin más sino que pensemos un poco nos ayude a pensar un poco más a largo plazo se podría resumir así ¿no? y tomar las decisiones mejores a largo plazo y no por lo que sentimos en un momento concreto vale exactamente el tema es no reaccionar simplemente a las emociones a lo que me apetece no me apetece a lo que me gusta a lo que no me gusta sino pensar un poquito más allá y responder las preguntas un poquito más centrales ¿no? de qué es lo que persigo qué es lo que realmente me motiva y no tanto caer en pues eso en actuar en base a las emociones vale claro sería como por ejemplo cuando una persona quiere ser médico por ejemplo y dice vale yo quiero ser médico y dicen pues ponte a estudiar porque son seis años de carrera dicen no me apetece estudiar digamos para solucionar eso pero a otros a otros niveles porque en ese caso es bastante extremista y absurdo entonces propones como filosofía la filosofía de vida estoica y para quien no sepa explícanos un poco qué es esto del estoicismo y por qué ha elegido esta filosofía vale a ver el estoicismo es una escuela filosófica clásica helenista ¿no? de la antigua Grecia fue fundada por Zenón en el 300 a.C. más o menos en Atenas y bueno se hizo muy popular y se extendió de hecho durante varios siglos se hizo muy famoso también en el imperio romano y de hecho muchos de los referentes actuales o al menos los que más textos han dejado escritos son romanos ¿no? gente como Seneca como Marco Aurelio como Epicteto aunque bueno Epicteto era originalmente griego pero viajó después como esclavo a Roma y mi atracción inicial vino sobre todo porque lo veía como algo muy práctico muy aplicable al día a día y en lo personal veía cómo al seguir estas recomendaciones ¿no? pues al leer los ensayos de Seneca o el manual de Epicteto o las meditaciones de Marco Aurelio pues me ayudaba en distintos ámbitos ¿no? me ayudaba pues como decíamos antes a evitar reaccionar ante problemas cotidianos o a reducir mi nivel de preocupación por casi cualquier cosa a tomar mejores decisiones pensar más en el largo plazo y bueno estos resultados positivos que tuve fueron los que me hicieron profundizar más después en la filosofía hasta el punto de considerarla la base un poco de mi sistema operativo mental ¿no? dicho esto pues hay cosas del estoicismo quizás me puedan o sea no me terminan de cerrar o ves que hay diferencias o incluso contra cosas que se contradicen entre unos autores y otros entonces al final la filosofía estoica no deja de ser como digo una guía esto no es una religión ¿no? estos son los diez mandamientos de la filosofía estoica no no es una religión son personas con ciertas ideas que compartían muchas creencias que en otros ámbitos tenían también sus disputas internas pues yo lo veo más así yo lo veo de esta manera que han tenido influencias de otras muchas escuelas el propio Seneca citaba mucho por ejemplo a Picurio ¿no? oye Picurio no era un estoico pero hay cosas de las que decía que estoy muy de acuerdo con él con otras no entonces eso es una base de pensamiento como digo una especie de sistema operativo mental pero no es una religión no son mandamientos inamovibles con castigos para aquellos que lo rompen sino básicamente son eso una forma de pensar de estructurar nuestros pensamientos de entender nuestras emociones de plantear objetivos y en el fondo pues es una filosofía de vida pero repito que al final es un planteamiento una plantilla general que cada uno tiene que personalizar tomar lo que le hace sentido lo que resuena con él y descartar lo que no claro digamos que una base que te haga reflexionar y a partir de ahí adaptar tu filosofía a ti que no es una filosofía rígida sino que tú tienes que hacerla flexible y hablas bastante sobre los objetivos y los principios y valores que tiene el estoicismo me gustaría que nos introdujeses también un poquito cuáles son este objetivo o lo que tú llamas como la virtud y cuáles son los principios y valores del estoicismo vale a ver esta es una de esas cosas que tampoco es que haya una guía definitiva el estoicismo valora solo esto hay distintas lecturas de los textos clásicos pero podríamos decir como elemento unificador que se repite cuando vas leyendo estos textos que lo que a lo que más valor daban es lo que llamamos eudaimonia que se traduce actualmente como felicidad pero que está mucho más ligado en realidad o el término clásico al florecimiento personal al autodesarrollo y para mí de alguna manera esto es intentar cerrar la brecha entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser otra forma de decirlo es desarrollar nuestro potencial al final estamos cableados para aprender para crecer para mejorar y yo entiendo esta eudaimonia como este crecimiento constante más que intentar lograr un estado de nirvana emocional ¿cómo lograrlo? pues según los estoicos la condición necesaria y suficiente para lograr esta eudaimonia era actuar con virtud daba mucha importancia a nuestro comportamiento de hecho a lo que más importancia daban no actuar con virtud y también daba mucha importancia aunque menos al concepto de ataraxia que podríamos traducir como una especie de ecuanimidad de calma mental de serenidad mental es decir de no permitir que nuestra mente fuera azotada por así decirlo por cosas externas que a pesar de vivir en un torbellino emocional aunque todo el mundo esté ahí fuera pues muy preocupado o te ocurran cosas que podríamos calificar como negativas aunque luego podemos hablar de esto los estoicos nada externo era negativo o positivo per se pero en el fondo es mantener esta tranquilidad esta ecuanimidad si tú actúas con virtud puedes estar satisfecho y por tanto ecuánime ante lo que te ocurra y al revés si tú tienes una mente en calma será mucho más probable que actúes con virtud porque son muchas veces estas emociones exageradas las que hacen que no obremos bien por tanto estos elementos de virtud y ataraxia están muy ligados y se alimentan pero en el fondo lo que persiguen ambos el objetivo final según el estoicismo sería este proceso de crecimiento personal de eudaimonia es decir la eudaimonia sería como actuar según tus principios realmente tus principios de vida y luego la ataraxia sería como estás tranquilo con esos principios entonces si tú estás tranquilo con esos principios como no hay nada que te altere de lo que hay fuera que normalmente son los principales obstáculos que nos encontramos lo que tenemos en el entorno es más probable que te comportes según esos principios porque no no te vas a dejar confundir tan fácilmente se podría decir entonces es un círculo que se realimenta vale quería resumirlo así un poco porque como son ideas complejas y háblate que los estoicos no diferencian entre cosas buenas y malas explícanos un poquito más esto y entre qué cosas diferencian es decir cómo evalúan o valoran las cosas que suceden a ver para los estoicos lo único bueno o malo serían las acciones al final voy un paso más atrás ellos plantean que tenemos que diferenciar claramente entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar dentro de lo que podemos controlar están básicamente nuestros pensamientos y sobre todo nuestras acciones por tanto lo único bueno o malo es eso las acciones nuestro comportamiento entonces lo único bueno que es actuar con virtud como decíamos antes dentro de la virtud podríamos profundizar más pero bueno a nivel general destacaban cuatro sabiduría coraje justicia y disciplina pero podríamos simplificarlo en que lo bueno es actuar de manera correcta y lo malo es actuar de manera incorrecta por tanto todo lo externo es para ellos indiferente y cuando hablamos de todo lo externo me refiero a las cosas que solemos valorar como sociedad bueno que solemos valorar como positivo o negativo que solemos valorar positivo pues dinero fama éxito placer ese tipo de cosas negativo lo contrario pobreza enfermedad dolor sufrimiento etcétera todas estas cosas para los estoicos eran indiferentes dicho esto a su vez hacían la distinción entre indiferentes preferidos e indiferentes no preferidos es decir que estas cosas sean indiferentes no quiere decir que no debamos perseguir unas y evitar otras decir oye no somos tontos creemos que la riqueza es mejor que la pobreza que la salud es mejor que la enfermedad por tanto tiene todo el sentido del mundo hacer esfuerzo por perseguir cosas que tienen que son indiferentes preferidos siempre que y aquí viene la clave siempre que perseguir esas cosas no atente contra la virtud por tanto perseguir el placer o el dinero está bien no es malo per se siempre que no atente contra las virtudes siempre que no te haga por ejemplo perder sabiduría o disciplina o coraje ¿no? va por aquí entonces si tú persigues si para lograr dinero por seguir con este ejemplo tienes que hacer cosas contra la virtud ¿vale? pues como robar o mentir etcétera eso sería malo pasaría de ser un diferente preferido a algo malo ¿no? y al revés si tú para evitar el sufrimiento o la incomodidad tienes que dejar de hacer de actuar con coraje por ejemplo pues eso pasaría a ser malo ¿no? entonces vaporize en resumen lo único bueno o malo son las acciones acciones alineadas con la virtud son buenas acciones no alineadas con la virtud son malas todo lo externo es indiferente dentro de lo externo hay cosas hay cosas que son indiferentes pero preferidas que podemos perseguir y cosas indiferentes no preferidas que podemos evitar pero siempre asegurando que actuamos con virtud o sea que lo más importante actuar de forma correcta es decir con virtud y ya hay cosas que puedes conseguir actuando con virtud pero que no es seguro que vayas a conseguir porque no dependen al cien por cien de nosotros entonces pueden ser preferidas o no preferidas pero que si tienes que atentar contra la virtud pues ya pasan a ser malas porque directamente cuando atentas contra la virtud ya hemos dicho que es algo malo vale es que un poco como es muy abstracto es algo que creo que hay que resumirlo y esto me lleva también a al ver las cosas que dependen de nosotros y las que no que los estoicos tenían una forma que lo considero que ahora mismo para mí es de las cosas más importantes a la hora de tomar cualquier decisión en cuanto a en qué invertir tu esfuerzo y tu tiempo y es el tema de la dicotomía de control y saber valorar la importancia que tienen las cosas para saber en qué centrar nuestros esfuerzos me gustaría que nos hables un poco de esto y nos pongas algunos ejemplos de qué es la dicotomía de control y en qué centrarnos perfecto si la dicotomía de control como decía antes como son los principios básicos es tener claro que hay dos tipos de cosas unas dependen de nosotros y otras no entonces la mayor parte de las cosas que nos causan sufrimiento emocional en la vida son cosas que no dependen en realidad de nosotros nos preocupamos por cosas que podrían ocurrir en el futuro o por cosas que ocurrieron en el pasado sobre las que no podemos realmente actuar entonces perdemos un montón de tiempo y energía en cosas que realmente no podemos modificar y un poco la propuesta estoica es centrémonos en aquello que podemos influir ¿vale? entonces por poner un ejemplo y dado que estamos en un podcast sobre salud ¿no? sobre fitness en general los estoicos nos dirían que nuestra salud es una de esas cosas que no dependen de nosotros ¿vale? que no están bajo nuestro control y hay gente que dirá bueno pero eso no es del todo cierto porque podemos realmente hacer cosas para mejorar la salud ¿no? te dirían vale entonces ¿qué es lo que realmente está dentro de tu control? las acciones específicas que puedes tomar ¿vale? es decir la salud podríamos decir que está parcialmente bajo nuestro control parcialmente y si profundizamos un poco más lo que está realmente únicamente bajo nuestro control es oye pues lo que voy a comer hoy si voy a entrenar o no voy a entrenar si voy a pasar más o menos tiempo sentado etcétera etcétera no son acciones concretas pero no está bajo tu control que realmente eso vaya a hacer que pierdas los 3 kilos que te gustaría perder o que no vayas a tener una enfermedad X el día de mañana son cosas que están fuera de tu control ¿vale? o sea lo único que puedes hacer es hacer las acciones adecuadas correctas que sabes que van a reducir el problema o el riesgo de que ocurra un problema en tu salud pero no puedes asegurar que esas acciones van a dar un resultado concreto ¿no? por eso los estoicos hablaban mucho de céntrate en las acciones y despegate del resultado ¿por qué? porque las acciones están en tu mano los resultados no es decir comer bien o hacer ejercicio está en tu mano pero si después vas a tener una enfermedad o vas a perder los kilos que quieres perder pues no está en tu mano ¿vale? usaban el ejemplo de un arquero decía mira el arquero pues puede hacer muchas cosas ¿en qué se puede centrar? pues obviamente en las horas que practica en el arco que usa en dormir bien la noche anterior en una prueba ¿vale? en cuanto tensa el arco en hacia dónde apunta el arco una vez que suelta la flecha ya está ya no puede controlar que haya una ráfaga de viento o que el objetivo se mueva entonces ¿en qué tiene que centrarse? en todo aquello que puede realmente cambiar sobre lo que realmente puede actuar y no preocuparse y no perder ni tiempo ni esfuerzo en aquellas cosas que están fuera de su control ¿vale? y en realidad la mayoría de cosas pensándolo así es cierto que no dependen al 100% de nosotros pero también es cierto que hay muchísimas que sí dependen de nosotros y hay tantas que no podemos centrarnos en todo lo que depende de nosotros supongo que habrá que discriminar de alguna forma ¿cómo seleccionamos ahí en qué centrar nuestro tiempo y nuestra energía? Si lo resumimos las únicas cosas de nuevo que podemos realmente controlar son nuestras acciones ¿no? son nuestras acciones y nuestra respuesta a las cosas que nos suceden que no dejan de ser nuestras acciones como respuesta a algo externo ¿no? no podemos controlar algo externo que nos ocurra x o y pero podemos no corresponder entonces respondiendo tu pregunta el objetivo es reflexionar sobre lo que queremos por eso la primera sección del libro se llama visión con claridad oye ¿qué es lo que realmente quieres lograr? aunque hay más elementos en esta sección y después vendría la parte de definir las acciones que más impacto van a tener sobre eso que más te van a acercar tus objetivos ¿no? y aquí podemos hablar pues del famoso pareto oye ¿qué 20% de acciones dado que hay miles de acciones que podemos tomar para mejorar nuestra salud siguiendo con ese ejemplo ¿cuáles son las 5 o 6 acciones o 5 o 6 hábitos que más nos van a acercar a este objetivo de perder peso o de ganar músculo o de mejorar la salud general o de resolver un problema de salud y en esas son en las que tienes que centrar ¿no? entonces es eso definir un poco el objetivo y después aplicar a todas las posibles acciones que te van a ayudar aplicar pareto y centrarte en aquellas que son más importantes otro consejo interesante en este punto podría ser el de verlo con un poco más de perspectiva ver lo que es importante en realidad para nosotros porque a veces nos pasa cualquier cosa y en el momento le damos mucha importancia yo que sé por ejemplo que estás en un atasco y le das demasiada importancia te pones a darle al pito creyendo que así se va a levantar el tráfico pero en realidad si lo ves con un poco de perspectiva y dices ¿cuánto me va a importar este atasco dentro de dos días? o incluso ya si es algo que te importa un poco más ¿cuánto me va a importar el problema que tengo ahora mismo en diez años? la mayoría de las veces vas a decir no es tan importante y te va a ayudar también a discriminar entre lo que es importante y lo que no es importante entonces en resumen hay que centrarse en eso que depende de ti y que es suficientemente importante y hemos hablado del tema de que dependan de ti al cien por cien o no pero claro habrá cosas que dependan de ti en cierto en cierta medida pero en cierta medida no con esas que hacemos ¿qué es lo que te digo? o sea por ejemplo volvimos al tema de la salud ¿no? dices oye la salud depende en parte de ti es el esfuerzo que inviertes en algo y ahí te tienes que enfocar en el esfuerzo ¿vale? es decir yo puedo controlar cuánto esfuerzo dedico a practicar imagínate que mañana tengo un partido de tenis ¿vale? pues yo puedo controlar cuánto esfuerzo pongo en ese partido y por tanto mi objetivo debería ser un poco más interno ¿no? mi objetivo es hacer mi mejor esfuerzo en este partido de tenis no ganar el partido de tenis ganar el partido de tenis a ver no es que sea un mal objetivo luego podemos hablar de eso pero es cierto que estás ya poniendo parte del resultado en algo que es ajeno a ti que no depende de ti entonces no está mal que intentes lograr eso pero sabiendo que tu poco debe estar en aquello que depende de ti por ejemplo volviendo al tema de la salud tú puedes plantearte un objetivo que sea perder 10 kilos en 3 meses que no es un mal objetivo ese tipo de objetivos nos motivan y nos dan cierta claridad hacia donde vamos pero después tienes que transformar este objetivo de resultado en un objetivo de proceso ¿vale? porque el objetivo de resultado lo controlas parcialmente pero lo que realmente puedes controlar es oye voy a entrenar o no voy a entrenar voy a hacerme una cena saludable una ensalada de no sé qué o voy a pedir pizza que tenga una pizza o al Uber Eats ¿sabes? para que me traigan una hamburguesa entonces ese tipo de separación entre objetivos de resultado que es perder 10 kilos que no puedo controlar convertirlo en objetivos de progreso vamos a decir así o de proceso que sí son cosas que puedo controlar ¿no? entonces cuando haces doble clic en esas cosas que están parcialmente bajo nuestro control se abren dos ramas una son las acciones que puedo realmente hacer o el esfuerzo que puedo dedicar y otro es el resultado final el resultado no lo está fuera de mi control las acciones están bajo mi control por tanto énfasis en esas acciones vale convertir los objetivos en acciones sería el resumen y también has comentado antes un poco que el estoicismo se basa en no actuar dejándonos llevar siempre por nuestras emociones pero esto puede hacer que la gente piense que si alguien tiene una filosofía de vida estoica que lo que se convierte es en una persona fría ¿esto es así o cómo deberíamos reaccionar realmente ante estas emociones? no, no es eso esa idea de hecho el concepto de estoico moderno surge de que los estoicos originalmente lo que hablaban es de evitar las emociones exageradas lo que ellos llamaban el proceso de eliminación o de regulación de estas emociones era ese estado libre de todo este torbellino emocional era apatía que ahora se traduce como apatía por tanto se cree que una persona estoica es una persona sin emociones no es cierto o sea un poco lo que ellos proponían no es suprimir las emociones de hecho sabían que eso es imposible no puedes evitar sentir ciertas emociones lo que sí proponían es estrategias para evitar que estas emociones nos hicieran actuar mal nos hicieran tomar malas decisiones o simplemente que alteraran ese estado mental de serenidad o ataraxia que decíamos antes entonces lo que los estoicos proponían era primero examinar esas emociones examinarlas y después regular su intensidad para ajustarlas a la realidad de lo que ha ocurrido ¿vale? ponías tú el ejemplo de que vayas al trabajo y te encuentres un atasco ¿no? bueno pues si eso ocurre eso podríamos decir que es un indiferente no preferido ¿vale? y si ese tipo de situaciones que se producen a diario te hacen perder los papeles te hacen de estar todo el día te hacen de estar todo el día de mala leche y descentrado pues evidentemente tienes un problema ¿vale? tu enfado o tu ira no se corresponde con la gravedad entre comillas de lo que te ha ocurrido y por tanto es una emoción negativa ¿vale? ojo no es que la ira per se sea negativa el problema es cuando hay una desproporción entre lo que ha ocurrido y la emoción ¿vale? es decir al final las emociones están por algo y todas evolucionaron por algo cumplen una función igual que el miedo el miedo cumple una función ahora bien si tú eres una persona que se asusta por cualquier cosa y estás todo el día asustado pues ese exceso de miedo ¿vale? o sea tienes que tener el miedo justo el miedo adecuado que debe ser el equilibrio entre cobardía y temeridad ¿vale? la cobardía es mala la temeridad también por tanto el miedo tiene que estar ajustado a la realidad ¿no? y los estocos decían oye coraje o valentía no es ausencia de miedo es actuar o hacer lo correcto a pesar del miedo pero no decían no sientas miedo eran conscientes de que sería imposible el miedo es una reacción fisiológica normal y está en los cosgenes ¿no? lo que decían es evalúa ese miedo mira si ese miedo corresponde con la realidad de tu situación analiza tu situación de manera objetiva e intenta a través de múltiples herramientas ajustar ese miedo pues a a tu situación actual ¿vale? por ejemplo si tienes miedo de hablar en público piensa oye este miedo está justificado realmente me está ayudando en este momento va a pasar algo muy malo si doy una si hablo aquí en público una reunión y no lo hago del todo bien va a tener una repercusión muy negativa en mi vida me van a matar aquí mis compañeros de trabajo seguramente no ¿vale? entonces se trata un poco de a través de un proceso cognitivo darle la vuelta o más que darle la vuelta ser capaz de regular estas emociones para adaptarlas a a tu situación ¿no? volviendo al ejemplo que ponías de me encuentro atascado y siento que noto como mi enfado o sea como se acelera mi corazón como empiezo a enfadar bueno pues intenta detectar ese pensamiento automático esa emoción y intenta dar la vuelta decir bueno pues no pasa nada ¿qué va a ocurrir? que voy a llegar cinco minutos más tarde al trabajo no pasa nada y además voy a aprovechar este tiempo pues para escuchar este podcast por ejemplo ¿no? para quienes nos estén escuchando en el atasco ahí del AM30 entonces dándole la vuelta a esos pensamientos puedes pasar de una de una situación negativa que tú estás en manos de esa emoción que te descentras y que además después vas a rendir peor en el trabajo porque estás fastidiado y llegas de mala leche y la reconviertes en algo que no es en una situación pues de tranquilidad de entender que es normal que los atascos ocurren a todas las personas y que no te va a ocurrir nada realmente malo y que además puedes aprovechar ese tiempo adicional que te supone estar en el coche para hacer algo o aprender algo o en el fondo convertir algo aparentemente negativo en positivo y en el caso del miedo también considero que aparte de lo que estamos hablando en general con todas las emociones de digamos racionalizarlas pensar un poco y analizar si de verdad están a la medida de lo que está pasando en el caso del miedo yo creo que también es interesante que una vez has hecho esa racionalización de decir vale esto igual no tengo por qué tenerle tanto miedo es ponerte a enfrentarte a eso que te da miedo porque al final es un mecanismo de defensa pero si tú a tu cerebro le dices vale es que he hecho esto ya tres, cuatro, cinco veces y nunca me ha pasado nada es muy probable que ese miedo en las siguientes veces que te exponga ello desaparezca ¿no? Sí, sí a ver eso es lo que decían los estoicos decían oye tienes que enfrentarte a eso que te da miedo al final refuerzas lo que repites es decir ante cualquier situación que te da miedo tu respuesta es evitatoria o sea evitar eso que me da miedo pues cada vez o sea el miedo te está ganando ¿no? todos los estoicos decían eso tienes que enfrentarte al miedo de múltiples maneras porque ponen muchas herramientas y de hecho en las terapias cognitivo-conductuales actuales usan esas mismas terapias es decir de hecho las terapias cognitivo-conductuales que son las que más evidencia tienen en el mundo psicología toman muchas ideas del estoicismo ¿vale? y hacen eso que tienes una fobia si tienes una fobia vamos a aplicar terapias que consisten en ponerte en situaciones obviamente mucho menos con intensidad gradual ¿no? si tienes miedo a perros pues no te van a a meter ahí una perrera al día uno pero es ponerte gradualmente a los perros ¿vale? a más distancia a menos distancia perros un poquito más pequeños y más cariñosos hasta que con el tiempo tu sistema tu sistema hormonal pero al final tu sistema mental en resumen como tu amígdala responde a eso pues va variando y ves que tu respuesta se va va disminuyendo ¿vale? a medida que te expones a eso que temes entonces la respuesta o la solución al miedo no es huir sino es adaptarnos ¿no? ojo también habría que diferenciar entre tipos de miedo o sea situaciones que nos dan miedo que realmente no aportan nada y por tanto está bien que las evites completamente ¿vale? y situaciones que te producen miedo pero que sabes que debes enfrentarlas por ejemplo el caso de hablar en público pues hablar en público te da miedo y tu respuesta es nunca voy a hablar en público tienes una respuesta habitatoria eso es malo porque te empequeñeces ¿no? nunca enfrentas ese miedo si dices oye pues voy a tomar ciertas acciones voy a apuntarme yo que sé a los Toastmasters voy a hacer hablar en grupos pequeños en el trabajo me voy a presentar voluntario para dar una charla sobre algo que me interese en la asociación de no sé qué pues ese tipo de de situaciones ¿no? de experiencias van a hacer que tu miedo se vaya reduciendo porque al final aquello con lo que te vuelves más familiar pues tu cerebro dice vale esto sé de qué va y por tanto reduce la experiencia de miedo ¿no? la expresión del miedo entonces totalmente se trata como digo de exponerte de manera gradual a eso que te asusta a eso que te da miedo siempre que ese miedo sea algo que te está frenando en algún aspecto de tu vida y esto mismo que los filósofos estoicos nos decían hace unos mil años pues es lo que las terapias cognitivo-conductuales modernas nos dicen hoy en el año 2019 vale y me gustaría también que nos hables un poquito en relación con esto de las emociones y controlarlas que podemos influir en nuestras emociones con nuestros pensamientos pero igual que decimos de esto de exponerse nuestras propias acciones o nuestra fisiología puede influir en nuestras emociones ¿por qué sucede esto y cómo podemos aplicarlo a nuestro favor? bueno sucede porque al final hay una autopista bidireccional entre el cerebro y el cuerpo al final el cerebro es materia el cerebro no es algo así aislado del cuerpo y por tanto se ve influenciado pues por un montón de hormonas neurotransmisores que podemos afectar a través de las acciones ¿no? entonces hay un montón de estudios en este sentido por ejemplo por dar recomendaciones concretas la postura que tú adoptas tiene impacto a nivel mental ¿no? tú se adoptas una postura un poquito más de poder que sería un poquito más un pecho un poquito más elevado hombros hacia atrás ¿no? esto te da cierta confianza si adoptas una postura más de sumisión esto afecta a tu cerebro y afecta cómo respondes las cosas o por ejemplo sabemos que la respiración nos tranquiliza personas que tienen pues que están en un momento ansiosas por lo que sea pues sabemos que centrarse en la respiración y controlar esa respiración pues tiene un efecto directo y genera pues cierto activa el sistema nervioso autónomo parasimpático y nos ayuda a calmarnos ¿vale? y a vencer tentaciones una estrategia también por ejemplo para vencer antojos o si tienes así estás has tenido un mal día sabemos que salir a correr o hacer un entrenamiento intenso va a hacer que te sientas mejor va a tener un efecto directo en el cerebro de hecho por eso se llaman terapias cognitivo conductuales hablamos antes de ejemplos sobre cómo modificar los pensamientos para regular las emociones es la parte cognitiva pero la parte conductual se refiere a eso se refiere a cómo a través de las acciones de tu fisiología puedes cambiar tu mentalidad puedes cambiar los pensamientos que tienes las emociones que tienes y eso creo que todo el mundo sobre todo el mundo del fitness lo tiene claro un mal día por lo que sea pero después un entrenamiento duro tu psicología cambia ves las cosas de otra manera o incluso estás en casa abrumado con algún tema solo el hecho de ponerte los zapatos y ir a dar una vuelta a la manzana o a un parque cercano y hacer un poquito de ejercicio 10 minutos cambia mentalmente y cuando vuelves a casa ves las cosas de manera distinta entonces hay muchísimas formas a través de las cuales las acciones físicas lo que hacemos con nuestro cuerpo cambia las emociones o los pensamientos que tenemos en la mente vale y por último para hablar acabar ya sobre estos temas así un poco más teóricos también habla un poco sobre las distorsiones cognitivas o los sesgos cognitivos que al final son errores sistemáticos que cometemos en nuestro pensamiento pero me gustaría que nos menciones algunos de los que más pueden limitarnos o que más comúnmente cometemos y qué podemos hacer con ellos sí o sea distorsiones cognitivas hay muchos tipos pero bueno en el libro en el programa me centro en aquellas que nos hacen tomar malas decisiones fruto de no ser capaces o no tomarnos el tiempo de explorar esas emociones o esos pensamientos automáticos entonces aunque los estoicos no hablaban o sea no las catalogaban así con nombre sí hablaban de ellas de alguna manera y en las terapias cognitivo-conductuales como es una ciencia pues lo que hace es intentar categorizarlas y creo que al ponerles nombre al etiquetarlas somos más conscientes de lo que ocurre ¿no? por ejemplo un caso típico es lo que llamamos razonamiento emocional ¿a qué se refiere esto? pues se refiere a asumir que lo que sentimos o que nuestras emociones son un reflejo de la realidad ¿no? es decir oye si siento miedo al subirme a un avión eso quiere decir que viajar en avión es peligroso o si me produce miedo ir por la calle yo solo es porque la calle es peligrosa ¿vale? o si me siento ofendido de alguien es porque me han atacado y esto es peligroso ¿vale? porque las emociones mienten y tenemos que tener claro que las emociones mienten o sea lo que tú sientes no es necesariamente un reflejo de la realidad entonces si tu proceso de razonamiento es razono a partir de lo que siento eso es complicado o sea seguramente no te vaya a ir bien en la vida ¿no? por tanto debemos dar un paso atrás entender esto entenderlo intelectualmente oye que lo que siento no necesariamente es real que yo sienta miedo por algo no quiere decir que eso algo que eso algo sea peligroso ¿vale? esto ayuda mucho el hecho simplemente de entenderlo ¿vale? podríamos hablar incluso de esto aplicado a cosas más mundanas de las dietas ¿no? estamos tan acostumbrados a responder al hambre que no deja de ser una emoción o sea el hambre bueno a ver déjame repetir esto el hambre en el mundo moderno tiene que ver más con la emoción que con la fisiología evidentemente que el hambre es fisiológico pero en el mundo moderno muy pocas personas llegan a experimentar hambre lo que sentimos es esa pequeña emoción de me apetece algo de comer pero es más una emoción o una sensación que una necesidad fisiológica real ¿no? entonces si somos conscientes de esto y dejamos de responder a este hambre emocional con ah pues me como algo voy a la máquina de vending me abro unas galletas y exploramos esa sensación de decir oye ¿esto realmente qué quiere decir esta sensación? ¿quiere decir que realmente mi cuerpo está sin energía? ¿que mi cerebro no tiene glucosa para funcionar? evidentemente no entonces si somos capaces de entender esto y de cuando sentimos este tipo de pensamientos automáticos de emociones pues las exploramos nos permite tomar mejores decisiones repito solo el hecho de ser consciente de que estas emociones no reflejan la realidad ¿no? y todo este proceso reflexivo nos ayuda después hay muchísimas ¿no? caemos mucho en generalizar en exceso por ejemplo que es otra distorsión cognitiva que se refiere pues que muchas veces nos decimos a nosotros mismos o a los demás nos digo oye ¿por qué me ocurre todo lo malo? o nunca hago nada bien o cuando damos frases o hacemos frases empezando por siempre nunca todo el mundo cuando haces esto es muy probable que estés cayendo en este sesgo cognitivo ¿vale? entonces cuando te das cuenta que hay un pensamiento en tu cabeza de esta naturaleza reflexiona y cuestionalo oye realmente nunca hago nada bien ¿sabes? ah no mira en realidad estoy exagerando en realidad esto en concreto no se me dio bien hoy pero hay muchas cosas que hago bien ¿no? ojo después hay personas que 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 son muy críticas que que tienen unas exigencias muy marcadas ¿no? lo que algunos psicólogos llaman la tiranía de los deberías y eso es un sesgo cognitivo es una distorsión cognitiva pues eso de los deberías o imperativos ¿en qué sentido? pues que tienes pensamientos rígidos sobre cómo tú deberías actuar sobre cómo los demás deberían tratarte o sobre cómo debería ser el mundo ¿no? y este tipo de pensamientos pues distorsionados nos hacen obrar mal ¿vale? como digo estos deberías se aplican muchas veces a uno mismo pues oye pues tengo que perder X kilos ¿no? ¿qué genera eso? culpa remordimiento si no eres capaz de hacerlo ¿vale? o no es que deberías ser capaz de seguir el plan 100% sin caer nunca sin ceder nunca ante la tentación ante un ultraprocesado oye pues no ¿vale? relaja un poco convierte esos imperativos en o esas necesidades en deseos en preferencias menos rígidas ¿no? pero repito esto mismo podemos aplicar a los demás pensamos que los demás tienen que ayudarnos en lo que nosotros queramos y eso ¿qué genera? pues un resentimiento ¿vale? hacia los que no se comportan como nosotros queremos o lo mismo hacia el mundo cuando pensamos que el mundo debería ser justo es que debería ser fácil para mí lograr lo que quiero y mis padres deberían tener mucho dinero para no tener que trabajar ¿no? y mucha gente de manera ojo inconsciente cae en estas ideas ¿no? y por tanto se creen que son víctimas de un sistema que los oprime cuando no se dan cuenta de que ellos mismos podrían hacer muchas más cosas de las que están haciendo y que ellos mismos son responsables no voy a decir culpables porque por supuesto hay muchos factores que condicionan nuestra vida que no dependen para nada de nosotros pero que tu círculo de acción está ahí que vas a poder hacer muchas más cosas de las que crees y lo que seguro que no te va a ayudar es simplemente quejarte y culpar al mundo ¿no? entonces bueno hay muchos en el libro entro en más detalle de distintas distorsiones cognitivas pero en el fondo se refiere a esto se refiere a mejorar el autodiálogo que cuando surjan estas emociones pensamientos en vez de aceptarlo de manera inconsciente y simplemente dejar que eso arruine mi día o me paralice o me genera ansiedad pues cuestionar estas ideas cuestionar estos pensamientos cuestionar estas emociones y convertir estos pensamientos vamos a decirlo así entre comillas dañinos ¿vale? en pensamientos útiles ¿no? y de esta manera pues voy a lograr primero tener un estado mental más productivo y por tanto acciones más productivas ¿vale? algunos ejemplos ya para terminar o sea hemos hablado antes de algunos pensamientos automáticos ¿vale? que nos que nos que nos dañan o que nos hacen obrar mal pues por ejemplo si tú simplemente piensas después de fracasar con una dieta oye fracasé es que soy inútil o es que no sirvo para hacer dietas pues no te preocupes esto sería un pensamiento malo ¿vale? una forma de pensar poco útil y podríamos convertirlo en algo como oye mira no tuve los resultados esperados seguramente porque no realicé las acciones adecuadas pero voy a volver a intentarlo es decir resultados pasados no justifican o digamos que que no implican los mismos resultados en el futuro si hago cosas distintas obtendré resultados distintos por tanto yo no fracasé digamos tengo una serie de acciones que no fueron las adecuadas pero con mejor información voy a intentarlo de nuevo voy a cambiar el enfoque y por tanto aprendiendo de mis errores voy a lograr mejor resultados ¿no? entonces se trata de esto vale creo que con esto tenemos ya como una visión bastante general y bastante completa además de de lo que es el estoicismo de cómo reaccionar ante nuestras emociones cómo analizarlas cómo actúas con virtud se podría decir escucha cómo suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha cómo suena no 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 no